Muy rápido, ya tiene tres goles con la Liga. Llegó para anotar y lo está haciendo. Álvaro Saborío juega poco, pero anota mucho. Si llevaron a Saborío es por la cota goleadora que él puede tener en Alajuela. Y bueno, los minutos que le den yo creo que van a ser aprovechados por él y lo hemos visto. Yo creo que él no ha tenido muchos minutos, pero los minutos que ha tenido los ha aprovechado. El experimentado artillero encabeza la lista del mejor promedio de gol en todo el campeonato nacional, ya que tiene tres tantos en 128 minutos. Eso quiere decir que anota cada 43, mientras que Marcelo Hernández lo hace cada 57 y Justin Daly de Sporting cada 98 minutos. Él no es salir a los costados por sus características, obviamente, pero también es un jugador que sabe jugar. Que tiene sentido de juego, pero su principal amenaza está dentro del área. Saborío ya suma 140 goles en la primera división. Anotar siempre será su especialidad.